Cuéntanos un poco tu experiencia con el chat, con el servicio de referencia virtual allí en la biblioteca de la Universidad de Cardiff. Un poco, bueno, cómo descubristeis el programa, cómo lo habéis implementado, cuál es la reacción tanto de los bibliotecarios como de los usuarios. Adelante. Vale. Había un proyecto para hacer algo con chat hace cuatro años. Nunca habíamos encontrado el programa correcto para nosotros. No teníamos mucho dinero, entonces no question point o nada de esto. Pero queríamos hacer algo más que solamente Meebo, por ejemplo, porque Meebo solamente tiene un bibliotecario en algún sitio, ¿no? Y un usuario, y no tiene la funcionalidad para tener más que un bibliotecario en el mismo tiempo. Estábamos buscando diferentes programas que podríamos usar y encontramos un artículo sobre LibraryHelp. Estábamos muy felices y decíamos, vale, eso es, eso es, teníamos que hacerlo, ¿no? Buscó a otros sitios, a otras universidades con ejemplos, ¿no? Que usaban LibraryHelp y encontró a la universidad de Sevilla y a Nieves. Y saber cómo habéis hecho todo aquí con las diferentes bibliotecas en un sistema muy variado, ¿no? Como nuestra. A alguien que podría decirme un poco más, ¿no? Cómo hacer los enlaces y las ventanas y dónde y cuántos chats podríamos expectar. Los informáticos tenían mucho miedo de tener demasiado tráfico, ¿no? En la red. Es muy diferente, ¿no? Los usuarios y tienes que, en una manera, esperar y solamente hacerlo y cruzar los dedos, ¿no? Sí. Empezamos el fin de septiembre, el año pasado. Y vamos a tener este servicio para un año, un año académico. Entonces, vamos a finalizar la evaluación en mayo, junio, este año, para ver si tenía éxito. Aumenta el horario por la tarde, porque en este momento es de lunes a viernes, de nueve a las cinco en la tarde. Pero a los estudiantes les gustaría mucho si teníamos un horario más largo, ¿no? En la tarde también, a las ocho, pienso, con nuestros estudiantes. Pero eso necesitan asistentes, ¿no?, bibliotecarios que están en la biblioteca y que tienen tiempo para responder. Entonces, necesitamos decidir y probar diferentes sistemas y pensar en esto un poco más. ¿Cómo reaccionaron los bibliotecarios ante esa nueva tarea de tener que atender un chat unida al resto de las tareas que ya tienen? Sí. Sí, lo hicimos con voluntarios, porque pensaban en esto, pero de todos los doscientos, tenemos setenta personas que yo he enseñado en usar este sistema. Entonces, bastante bien, y le gusta mucho, ellos que lo hacen, le gusta mucho y luchan por los chats, ¿no? Por responder. Sí, por responder, sí. Porque tenemos más o menos, no sé, tres o cuatro cada hora, pienso. Y cuando un chat, cuando nos recibimos, recibimos un chat, es como, es mío. Y es muy divertido verlo, ¿no? Y le gusta mucho y hemos hecho un cuestionario para los bibliotecarios también, para los usuarios y para los bibliotecarios. Y lo que ellos dicen, los bibliotecarios, es que pueden aprender cosas porque leen los transcripts de los otros chats que no habían respuesto ellos y leenlos y aprenden cómo hacerlo, ¿no? Y que, sí, aprenden, aumenten su conocimiento, sí. Y es muy interesante, muy bueno. Y el otro, que es muy bueno, es que tenemos dieciséis bibliotecas. Y, claro, este sistema es un sistema para todas las bibliotecas. Y entonces, lo que mis colegas decían también, que es el primer proyecto que, en realidad, ha unido a todas las bibliotecas y toda la gente, ¿no? Todas las bibliotecarias, los bibliotecarios. Y forman una red, ¿no? Una red que le gusta mucho sentirse como un grupo, en realidad. Que colabora. Y tenemos un wiki, donde pueden poner preguntas muy frecuentes y, claro, respuestas, respuestas también. Y también frases muy comunes que quieren copiar, ¿no? Para no taclear tanto. Los usuarios, claro, que a ellos les encantan, ¿no? Tenemos tantas respuestas que dicen, ah, muchas gracias, me encanta este servicio. Es la mejor manera de preguntarle algo a un bibliotecario. Eso decía. Sí. Una. Una. Pero sí. Y otra decía que es muy bueno ver cómo la universidad usa el dinero que los estudiantes pagan, ¿no? Para los cursos. Y yo decía que esto es la manera bastante... Sí, sí, más efectiva. Sí, sí, más efectiva. Y le gustaba mucho que su moneda, su dinero estaba para este servicio. Muy bien. Y tenemos bastante gente que vuelve, entonces que pregunta más que una vez en el chat. Y eso es un buen seño también, ¿no? Claro, de satisfacción. Sí. Estupendo, Sonia, gracias. Y eso es un buen seño.